¿Pueden echar en saco roto cada recomendación ante la sordera en este caso del gobierno? Porque a ningún sector le hace caso omiso o hace caso, sino más bien es omiso a las recomendaciones que diferentes sectores les hacen. Nosotros lo que hacemos son propuestas para el pueblo de Honduras. Y si el gobierno quiere escucharlas, pues ellas, cosa de ellos o no, pero nosotros sabemos que el pueblo sí escucha y es a ellos a quien van dirigidas.